Y bien mis amigos, se terminó el rito del exilio, el tiempo de espera Y una nueva orden se levanta Me complaco en decirle a mis amigos que su servidor por fin con su clan Free to play, llegamos a vencer en el rito del exilio Por lo tanto pasamos a ser a partir de ahora inmortales Bravo por el clan New Legacy Que envió batalla a clanes muy fuertes con ballenas y con mucha resonancia y ataque Valiéndose de la experiencia, de las habilidades, pudimos ganar el rito Y aquí como estamos viendo mis amigos, todo el ciclo Ok Y listo, pasamos ahora a ser inmortales Entonces mis amigos, bueno ya ahora el servidor Acabo de entregar el poder de las sombras Aproveché al máximo ese poder de las sombras Farmeando, haciendo mis cosas Y voy al Inefable a buscar mis actas de valor Ten en cuenta algo que cuando ya pasan a la inmortalidad A partir de que ya te den tu acta de valor Paso a obtener un bonus del 100% de hallazgo mágico Como integrante del clan ganador Ok Solamente el clan ganador inmortal, no los aliados Ten en cuenta eso, el líder va a tener un 200% de bono de hallazgo mágico Fíjense, aquí está todo el ciclo de contienda y todo aquello Entonces es importante que en este tiempo vas a tener 4 horitas Para usar ese bono de hallazgo mágico Que se te va a sumar a lo que ya tú tienes Por lo menos si yo tengo 35% Tendré 135% Si me meto en una mazmorra con mis amigos de clan Voy a obtener 400% más de hallazgo mágico Y si me meto con el líder voy a obtener 500% Es decir, 3 más el líder Ok Entonces fíjense, soy omnisciente en la sombra Como siempre Ya me toca entonces hablar con el inefable Me da todas las instrucciones Y voy con la archivista histórica Para que me den las instrucciones de la prueba de los inmortales Esto con la firme intención de obtener próximamente mi capa Mi atuendo propio de los inmortales Recibir la unción Entonces aquí está el camino de los inmortales Vamos a ver de lo que va todo esto Aquí te dan toda una reseña Cómo debe llegar y todo aquello De verdad que esto es emocionante mis amigos Es la primera vez Que soy inmortal Y voy a experimentar Aquí lo tienen mis amigos Todo el camino Ok Para llegar a ser un inmortal ungido Ok Tengo acá el nuevo recluto La bóveda El rito del exilio Inmortal ungido Y fíjense La capita Que me van a dar cuando ya complete todo Entonces Todavía falta para obtener esa capa Tengo que primero hacer toda una serie de misiones Para obtenerlo Fíjense Acá me dan recompensas Me dan las instrucciones Por lo menos Fíjense que vea el salón de la ascensión Y todo aquello Ok Entonces El camino Todavía sigue Vamos a ver Qué nos depara esto de ser inmortal Bien Vamos a ingresar al salón De los inmortales Primera vez Que lo voy a hacer Quise hacerlo por mis propios medios Llegando con mi clan Y no por invitación Y lo estoy logrando el día de hoy Fíjense que nos reciben como caballeros Vamos hasta acá Ahí está la estatua Ok Y tenemos al consejero De la misión Acá nos dan las instrucciones De todo lo que va Entonces Esto Tenga en cuenta que es como sombra Ok Cuando ya tú pasas a hacer sombra Recordemos que Se nos abren un montón de posibilidades Las actividades diarias Fíjense que aquí están en dorada Todas las actividades que tengo que hacer Ok Y tengo que ir desbloqueando cada etapa Así igualito Como pasa en sombra Entonces Esto es algo similar Ahí me dicen las metas diarias Todo lo que tengo que hacer Todas las misiones Y la prueba de los inmortales Entonces Vamos Ir haciendo esto poco a poco Para ir avanzando Mis amigos Bien Vamos a hablar entonces De la prueba de los inmortales Algo sencillo Cuatro etapas Completamente fáciles La primera es Nuevo recluta Y aquí es Que me dicen que ahora Que soy inmortal Para hacer un unido como tal Debo presentarme en el salón De la ascensión Y presentarme Ante la estatua Y hablar con la constructora Allí voy a hacer una serie De misiones Como ver al salón De la ascensión Hacer las metas diarias Contribuir con la ascensión Hacer la prueba de Kion En práctica Y todo aquello Entonces Cada vez que Tú hagas cada una De las misiones Obviamente Vas a ir desbloqueando La siguiente Y te van a dar Unas recompensas Que tú la ves allí Ok Son buenas las recompensas Hazlo antes de que Se cumpla la hora Del servidor Para que así No tengas problemas Y pasas a la siguiente Etapa Ok Entonces recuerda Si tus misiones Son sencillitas Y así vas a desbloquear Lo que es La siguiente etapa Que es la bóveda En la bóveda Es algo similar Simplemente Tú lo que vas a hacer Una serie de misiones Y es algo similar A la sombra Ok Simplemente así Para desbloquear Entonces Habla con el encargado De la bóveda Y entonces Porque hables con él Vas a desbloquear La siguiente Que es Defender la bóveda Después vas a completar Las metas diarias Y contribuir Con una esencia Pero de la esencia Te la voy a explicar En otro En otro video Entonces Vas a la etapa De rito del exilio Que es prácticamente Lo mismo Para desbloquear Habla con el encargado Contribuye Todo aquello Entonces Vamos a la siguiente etapa Que es el inmortal Ungido Ok Acá Es prácticamente Ir y cobrar Nuestro atuendo De inmortal Vamos a hablar Con la archivista Histórica Que no es la que está afuera Sino Está en el salón Ok Entonces Caminamos Y vamos rumbo A donde está La archivista Histórica Nos está esperando Hablamos con ella Y una vez Que hablemos con ella Ok Nos va a dar La tan anhelada Capa Y aureola Ok Entonces nos manda Hacia donde está La estatua Y algo parecido A la sombra Se acuerdan Que cuando recibimos El poder de la sombra Y íbamos Antes de ella Nos presentábamos Y recibimos El poder de la sombra Bueno Aquí recibimos El poder De los inmortales Uff Buenísimo Mis amigos Acá Ya luzco Mi super capa Y mi aureola De inmortal Mira como brilla Mi espalda Señores Entonces Ya soy ungido Y oficialmente Inmortal Entonces hablo Con la archivista Histórica Hablo con ella Que no la voy a decepcionar Y entonces A comenzar Mi nueva etapa De inmortalidad Haciendo todas las cosas Mira como se ve Espléndido Muy bonito Con el skin Que llevo puesta Entonces A medida que vayas avanzando También se obtienen Otras skins Más Entonces Esta no es la única Esta es parte Del accesorio Ok Entonces Se ve pavísimo Y bien Acá En el salón De la ascensión Vamos un momentico Acá Al menú De inmortales Mis amigos Fíjense Que el Menú De los inmortales Totalmente Pavo Todo en dorado Diferente al de las sombras Acá Tienes toda la información De los inmortales Tanto La introducción Que te dan El reinado Estrategias Miembros Actividades Clanes Aliados El clan Al cual perteneces Aquí está toda la información Que tienes que saber En otros videos Les estaré explicando Cada una de las actividades Y cada uno De estos Renglones Que ves acá Ok Es para que lo vieras brevemente Yo sé que los que han Sido inmortales Entienden bien esto Es un poquito complejo Pero no es difícil Ok De verdad Ha sido una experiencia Única Mis amigos Esto de ser inmortal Ok Fíjense que acá Le puedes colocar A tu reinado El nombre que tú quieras Aquí le puso Mi líder Le puso Lo saca Oro Again De nuevo Entonces Toda esta parte Te la voy a explicar En otros videos Fíjense que acá está Como decir Los rangos Que vamos subiendo Todos los inmortales Recuerda que en sombra También se suben rangos Hasta El rango superior Ok En sombra Que logra Hasta 31% De daño y defensa Igualmente Se logra acá Tenemos la estrategia Que es la corona eterna Boba De ciencia Toda esta información Te la voy a traer después Los miembros del clan Cada uno Con su contribución Su rol Que cumple acá Su clan perteneciente Ok Lo tenemos en grupo Según los clanes El clan principal Y los aliados Ok Los que van a Kion Tenemos acá Las actividades Que no son Tan diferentes Como la de las sombras Pero si Tiene su diferencia De verdad Cada cosa Hay que dedicarle Su tiempo Y tenemos acá Los clanes aliados Ok El clan principal New legacy Y los aliados Que es hegemonía Y presión Ok Y nuestro clan Obviamente Entonces mis amigos Bueno Quise traerte esto Rápidamente Para no alargar el video Te pido de verdad Que te suscribas Al canal Le des like Si te gustó el video Y dame tu comentario Si has sido inmortal Que te ha parecido El ser inmortal Y si no lo ha sido Que expectativas Tienes De llegar a ser Inmortal Así como yo Como lo ves Lo llegué A ser inmortal Con un clan Free to play Sin ninguna ballena Si se puede Quiero decirle Que eso si se puede Y eso que luchamos Con clan ballena Mis amigos Todo depende De la estrategia Y de la unión Del equipo Ok Entonces mis amigos Se despide su amigo Lucho Hasta otro video Bye Bye Bye